Campo, 10 pavas, échate, agarren su campo, acá, 10 Bueno, el pita Sácalo, Maru Bueno, más, hasta media Sácalo más, pollito Lo es, lo es Ay, cálmate Lo es, arriba de la medica, mijo Vamos, vamos, vamos Queda cuarta, queda cuarta Arriba, 10 Mano Marca, le puedes No, mijo, yo no, ya me dio ganas No, 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 nada Vamos, vamos, vamos Dale las indicaciones, dale las indicaciones Vamos, vamos, vamos Queda cuarta, queda cuarta Tú, tú, tú Cále, cále, cále Quién va, quién va por el balón